A fines del siglo XIX, la actividad industrial incorporó la mano de obra de niños y niñas bajo condiciones de trabajo que hasta entonces no estaban reguladas. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, junto con las primeras legislaciones laborales, reglamentaron esta realidad. Actualmente la legislación sobre trabajo infantil es restrictiva en edad, horarios y tipos de trabajo que realizan los menores. El trabajo infantil en Chile es un fenómeno que se registra desde los primeros tiempos de la colonia. Al pasar de los años, la sociedad ha tomado conciencia de la necesidad de regular la actividad laboral a temprana edad, ya que restringe las posibilidades de desarrollo de niños y niñas. El trabajo infantil es de larga data, es muy antiguo en el mundo, desde que el mundo comenzó los niños se han dedicado a trabajar. Y obviamente eso ha implicado que los niños cuando están dedicados al trabajo hay muchas otras cosas que se pierden y se impide el pleno desarrollo de su personalidad. Ya si a principios del siglo XX hay un cuestionamiento al trabajo infantil, hay una conciencia de que el hecho de que los niños trabajen es algo que no está tan bien. Y eso se empieza a modificar desde principios del siglo y esa realidad empieza a cambiar a través de la legislación que durante todo el siglo XX va a, de algún modo, normalizar el trabajo infantil. Si bien en 2015 la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes de la Oficina Internacional de Trabajo arrojó que 230.000 niños realizan alguna actividad económica en el país, Chile es uno de los más avanzados en la erradicación del trabajo infantil. La Ley de Instrucción Primaria en 1920 fue la primera regulación que fomentó la educación por sobre el trabajo. Con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1920 hay una ampliación de la población infantil y por lo tanto hay una población de niños que empieza a dejar de trabajar y empieza a ir a los colegios. Las leyes laborales de 1924 consolidaron la protección de los niños frente al trabajo durante las siguientes siete décadas, hasta que nuestro país se suscribió a la Organización Internacional del Trabajo en 1990. Esta entidad considera el trabajo infantil como una mala práctica que debe erradicarse. La Ley Nº 20.189 promulgada en 2007 complementó los compromisos internacionales y reguló el trabajo que realizan menores de 18 años. Esta obliga a que hayan terminado la educación media para que trabajen y de no ser así, no debe dificultar su asistencia a clases. Además, especifica que menores de 15 años no pueden trabajar. Si un empleador no respeta estas normas, puede denunciarse los tribunales de familia. Los tribunales de familia también están involucrados de alguna forma en los tribunales laborales. Los tribunales laborales, por ejemplo, cuando hay infracciones a las normas del Código de Trabajo que establece la protección del trabajo infantil, la Dirección de Trabajo o la Inspección de Trabajo realiza la denuncia ante tribunales laborales. Pero los tribunales de familia también cumplen una labor importante. Por una parte, tiene que prestar ciertas autorizaciones para algunos casos en particular que establece la ley. Una de las últimas modificaciones a esta ley fue en 2015. Esta prohibió expresamente el trabajo en lugares donde se realicen o exhiban espectáculos de significación sexual. Y además, entregó a los tribunales de familia la función de autorizar la actividad laboral a menores de 18 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!